En la zona del medio, estamos ubicados en la reserva forestal Loma del Medio que es de manejo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Esta zona tiene una superficie de aproximadamente 200 hectáreas y es donde luego del incendio que sufriera esta zona de Loma del Medio se reforestara con especies autóctonas. Aquí se encuentra personal de Gendarmería Nacional recorriendo el perímetro para ver cuántas cabañas se están levantando. Podemos observar aquí, por lo menos en este sector que está ubicado para que la gente tenga alguna referencia. Una vez que se llega hacia la punta más alta de la subida de Greda a mano izquierda en el barrio Loma del Medio sale una tranquera, esa tranquera entra en esta reserva aquí se encuentra una cabaña que está construida en aproximadamente un 80% en ese sector donde los vecinos denunciaron esta presunta usurpación y ahora personal de Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar recorriendo todo el sector para poder ver y determinar si es esta la única cabaña o se habría más. Recordemos que es un lugar que está ya preparado para la reserva de lo que es el sector Loma del Medio. Vemos como en este otro lugar contiguo a donde estaba la otra cabaña ya se han hecho cuatro pozos para poder sembrar o poner allí cuatro postes y comenzar a emparejar entonces el sector de lo que sería una segunda cabaña aquí ya un poco más grande que la otra en el camino de acceso ya en lo que es la reserva forestal Loma del Medio.